Hola, me llamo Kim Kardashian Y bueno, lo que hacen a Kim Kardashian Cuando le llaman por del ojo ¡Oh! ¡Ay, me están viendo! ¡Aceptar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! ¡Oh! ¿Tú hiciste una entrevista? ¿Para un modelo? ¿No? Vale, adiós Eso hacemos los Kim Kardashian Eso es muy bien Esa es una entrevista de a... Yeah, you know Dance, dance y mucho dance Lo que pide tu corazón Yo heart, yo heart Aquí te vamos a dar Las divinas, las divinas Brillan, brillan como stars Fuera feas, fuera feas Para ustedes no hay lugar Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas A ver, ya no soy Kim Kardashian, ¿vale? Pero me he hecho unas piercings Para que todo el mundo sepa Que he decidido Kim Kardashian Para el libro del futuro Quería preguntarte si... ¿Eres una mariposa? ¡Ya! Mira, la canción es el diamantito 2 Y este es mi crack Ahora tengo que trabajar Me cansé De tanto tiempo esperar Quiero jugar Nosotros íbamos a jugar Ya te he dicho que hay que trabajar Tengo igual Solo quiero jugar Bueno, eso es todo Bueno, eso es todo